Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que Libby se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video de regreso a clases. Les tengo preparados unos outfits que siento que son esenciales para ahora que ya vamos a volver a la escuela. Y antes de comenzar con el video quería hacerles un pequeño comentario. Yo sé que todos tenemos estilos diferentes y estoy de acuerdo en que muchos de estos outfits no les pueden gustar a todas. Por lo mismo de que no todas tenemos los mismos gustos. Pero de todas formas quise mostrarles lo que a mí me gusta usar para ir a la escuela. Y como yo me suelo vestir para ir a la escuela, por si algunas de ustedes pueden agarrar de este video o de estos outfits pequeñas ideas que les puedan servir para este regreso a clases. No soy la experta en moda ni nada de eso, les juro que casi no sé mucho de moda. Nunca me he visto a la moda, la verdad es que siempre utilizo cosas así como que compré hace como 5 años. Y las combino con cositas que vayan saliendo últimamente y así, ¿me entienden? Pero nunca es como que ande a la moda. Pero de todas formas espero que les guste mucho este video y vamos a comenzar ahora sí. Comencemos con el primer outfit. Lo quise combinar con una camisa de mezclilla y unos tenis blancos que para mí quedan muy bien juntitos. Ya que le dan al look un toque muy chic pero al mismo tiempo casual. Puedes usar una playera básica abajo de la camisa de mezclilla del color que más te guste. Y combinar todo este conjuntito con un choker para que luzcas increíble. También puedes optar por una playera negra para darle a este outfit un aspecto diferente dependiendo del estilo que más te guste. El segundo outfit para mí es elegante hermosas. Pero al mismo tiempo es muy sencillito ya que al combinar una camisa de botones con unos tenis la hace un poquito menos informal. Y pues así puedes lucirla para la escuela sin necesidad de ir tan arreglada y así me entienden. Te recomiendo muchísimo que uses pantalones blancos ya que harán que tu figura resalte muchísimo más. La camisa también puede ser del color que tú quieras. No precisamente tiene que ser un color azul marino. A mí me encanta el azul marino como lo usan en la ropa. Pero si te gusta el rojo, el amarillo, el verde, el color que más te guste piensa que se verá bonito con un pantalón blanco y unos tenis muy casuales. El siguiente outfit es uno muy básico y sencillo como pueden ver. Es lo que normalmente uso para ir a la escuela. Una blusita blanca bordada con flores negras y un pantalón de mezclilla hacen que este look sea femenino pero al mismo tiempo muy muy tierno. Puedes combinarlo con unos flats del color que más te guste. Te recomiendo aquellos que tengan un moñito muy sutil enfrente para resaltar ese look sencillo. Por último está el look desaliñado pero muy chic y atrevido. Los pantalones rotos, créanme, vienen muchísimo de moda sobre todo si son skinny. Si son pescadores puedes doblarles la parte inferior de la pierna como le hice yo y quedarán súper bonitos. Estos me gusta mucho utilizarlos con tenis y una camisa muy básica. Agrégales un collar padre pero sutil que no sea muy ostentoso o sea demasiado grande y que llame mucho la atención sino que sea todo lo contrario y se verá genial con tu outfit. Por último quise agregar esta mochila que se ha vuelto mi favorita que me vieron en mi último haul. Me encanta el color y siento que es muy práctica para llevar a la escuela. Y bueno hermosas eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como pueden ver me tuve que quitar el collar doradito que trae aquí de la crucecita porque hace demasiado calor aquí en Monterrey y sentía que se iba como que a despintar ya que es de fantasía entonces no me iba a durar demasiado con este bochorno así que decidí mejor quitármela. Pero bueno hermosas muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho este video. Lo hice con mucho cariño como todos los videos que siempre hago. Las quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Bye.